Los delincuentes para conmover a la policía han fingido el llanto, pero lo que hizo este en vía María del Triunfo sale por completo de lo que hayamos visto antes. No fingió el llanto, sino un paro cardíaco. De pronto se agarró el pecho y se tiró al suelo delante de los vecinos que lo habían sorprendido robando y delante de la policía que había llegado para detenerlo. Claro, los vecinos creyeron en su mentira y trataron de socorrerlo. Incluso una mujer trata de echarle aire con un cartón. Pero los policías, pues que ya los conocen, que ya saben cómo actúan, no creyeron en su mentira. Y ahí está, bien detenido en la comisaría.